Hola a todos, soy MyCaptainX. Ahora, les mostraré el final B de este juego. El recorrido es casi igual al del final S. Solo que esta vez, haremos que todas las amigas de Jennifer mueran. En esta ocasión, me iré más rápido. Acción. Nuevamente, les mostraré mi lista de finales para asegurarse de que no hay truco. Como pueden ver, no tengo el final B. Mi objetivo es conseguirlo sin morir. Pulsemos Quick Start y listo. Bien. No es necesario hacer ningún agujero. Lo primero que haremos es buscar la llave del ala oeste. Como dije anteriormente, haré que Laura muera en el baño. Además, les presento una forma más de morir de Ann. La luces están apagadas. ¿Dónde está el interruptor? Vacía. Bueno. Buscaremos la llave del ala oeste en un nido de cuervo. No atraparé al lore en esta ocasión. Les mostraré otra forma de esconderse de Bobby. Cogeremos el perfume. ¿Qué es esta cosa? Ahora, vamos a ver morir a Laura. La cara de Jennifer presiente grave peligro. Dejemos abierta la puerta del baño, para que sea más fácil escapar. ¿Cómo que escapar? ¿Qué no se supone que solo hallaremos el cuerpo de Laura? Mejor hazme caso y déjala abierta, que por algo pusieron esa música de fondo. Eso solo sucede cuando debes estar alerta. Lau. Lau. La. Ahí viene Bobby a matarnos con sus tijeras Por eso te dije que dejaras abierta la puerta Ahora, vamos a correr hacia donde está el insecticida Oh no, esa risa macabra indica que Bobby está cerca Corre, corre, que te alcanza Bobby Hay dos formas de evadir a Bobby, donde está el insecticida Uno, esconderse, y dos, arrojarle insecticida No haré el segundo, ya que eso, debido a la cantidad de salud que tengo, puede matarme Nunca se queden quietos en esta zona, o Bobby aparecerá caminando por aquí Maldito teléfono, ni porque Bobby me está acechando dejas de molestar Cerrado con llave Eso quiere decir que ahora, en lugar del cuarto de la armadura, ahí está la habitación del mural Rápido, métanse aquí Preparen su botón de pánico Lo necesitarán ¡Suscríbete al canal! Eso estuvo cerca, pero por ahora estamos a salvo Ya saben qué hacer Así que iré más rápido La llave debe estar en el nido de la izquierda Se ve como un nido de pájaro Pueden agarrar el palo de ahí, y picar al nido Pero si lo hacen, el cuervo que está en el nido, los va a picar Mejor usen la caja Pero primero déjame descansar, que Bobby me metió un susto muy feo Ok Descansa un poco No queremos verte morir Por ahora ¿Cómo que por ahora, eh? Maldito seas, sádico Ya les dije a los que están viéndote ahora, que en los finales malos vas a morir de diferentes maneras Así que alégrate de que aún no te hago morir Ahora, vamos a ver cómo muere Ann, por tercera vez Esta vez, será arrojada por una ventana Un grito, vino de afuera Ahora, vamos a asomarnos por la ventana Ann Bueno Dos de las amigas de Jennifer están muertas ahora Ann y Laura Esta vez, necesitaremos ver el cadáver del padre de Jennifer No es necesario liberar al cuervo Buscaré la llave ceremonial Pero antes, aprovecharé que ya estoy aquí, y cogeré la llave de oro Esta vez, no me arriesgaré a ingerir las bebidas No necesito recuperar salud, y no debo caer prisionero en el cobertizo Cállate teléfono Cállate teléfono Ahora, vamos por la llave ceremonial Usaste la llave del ala oeste Se me ha olvidado decir para qué es esta llave Abre la puerta que acabo de abrir, y nos deja pasar si nos vamos del otro lado de la mansión Si queremos continuar por donde escuchamos el grito de Ann Sin esta llave, no podrán pasar El baño Mejor salgamos de aquí, ya saben lo que pasa Se siente como si alguien estuviera observando Una llave se dejó aquí Guardaste en el bolsillo la llave ceremonial ¿Qué fue ese sonido? Tengan cuidado con esta muñeca A veces, se vuelve un poco loca y tarda más en golpearnos A veces, nos golpea a muy poca distancia de la cara Y puede bajarnos salud Oh no Un golpe por detrás, y a esa distancia, puede ser fatal Muñeca loca, me lastimó un poco En fin Me voy a recuperar justo ahora Bueno Fin de la primera parte de esta pesadilla ¿Qué pasará con Jennifer ahora que dos de sus amigas están muertas? ¿Encontraremos a la señora Mary? No se pierdan la segunda parte de esta pesadilla modo B Ya saben Si hay dudas, pregunten Espero que les haya gustado Nos vemos